Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita, ay toma Cosita, dame tu cosita, ay toma Cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa'ca, pa' la esquinita Ok, dámela que tá' bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' ti, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ay toma Cosita, dame tu cosita Ay toma Cosita, dame tu cosita Ay toma Cosita Wow baby Tú me tienes como loco my lady Cuando tú lo mueves tú me pones crazy Así que múévese pampa baby Ok, dámela, dámela pa' ti, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Ya venido a la Cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ay toma Cosita, dame tu cosita, ay toma Cosita, dame tu cosita, ay toma Cosita, dame tu cosita, ay toma Dame tu cosita Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ay toma Cosita, 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 dámela, dámela bien rica La mano pa' acá pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' ti, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita, dame tu cosita, ay Dame tu cosita, ay, ay Dame tu cosita, ay, ay Dame tu cosita, ay dame tu cosita, ay Ampere esa cita, ay Muévete para aquí Muévete para allá Dame tu cosita, ay toma Cosita, ficavaka Cocita, dame tu cosita, ay toma Cosita Dame tu cosita, ay toma Cosita Suscríbete Dame tu cosita, ay toma Cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muéve ese pampa, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampa y grita Bienvenido hasta la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muévete para quién? Muévete para él Dame tu cosita, ah y foma Cosita, dame tu cosita, ah y foma Cosita, dame tu cosita, ah y foma Cosita, dame tu cosita